Esta remera fue una remera que se hizo con mucho sacrificio, como podrán ver, no tiene ningún sponsor ni nada, solo tiene uno, que fue el que le hizo la remera, dice cruzadera, y en cada letra hay una frase, que fue hecha por cada integrante de la comparsa, o sea, le pedimos que cada uno pusiera lo que significaba cruzadera para cada uno, y bueno, salió esto, como lo podrán ver, que dice lo que somos como comparsa, lo que cada uno siente. Esas palabras son, en el inicio vemos cultura y después le siguen compromiso, unión, danza, amistad, dedicación, respeto, resiliencia y amor. Cruzadera también se aproxima del aniversario, ¿cuáles son los planes para esa jornada? Bueno, nosotros el domingo 10 tenemos un encuentro de comparsa, en realidad sería un cruce de comparsa, la comparsa Sarabanda, una comparsa muy importante de la capital, festeja sus 35 años, y bueno, tuvimos la suerte de que se fijaron en nosotros para hacer ese cruce. Entonces, nosotros no queremos ser cruce, nosotros quisimos hacer un encuentro de comparsa, y bueno, por este medio estamos invitando a todas las comparsas del departamento de La Valleja, que se quieran sumar, digo, cada uno con su camiseta que vengan, vamos a tocar todos juntos. Eso sería el domingo 10, tendríamos saliendo de Domingo Pérez y Brígido, a la hora 17 y 30. En homenaje y en aniversario de esta comparsa montaviriana. Sí, sí, claro, ellos cumplen 35 años de trayectoria, es una comparsa que está en Teatro Verano, que ha tenido muchos premios. El director responsable es Alfonso Pinto, y da la casualidad que nosotros somos Pinto, y bueno, y hablando con ellos, somos familia. Los padres de los padres de Alfonso son de mina, y bueno, estuvimos conversando y mirando fotos y eso, y bueno, somos familia.